Porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre me pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. De aquellos que no tienen fe, en el mundo tendrán que luchar. Hoy yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar. Por la gloria de Cristo al venir, que a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que lucha hasta el fin. El Señor justo pues notará, en el día que dejas de vestir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Bendito Jesús, aleluya. Le estamos esperando, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar la última alabanza, gloria a Jesús. La alabanza 312. Bendito Dios, aleluya. Santo sea el Señor. Señor, ayer la estaba entonando en la iglesia, gloria a Dios, esta alabanza. Yo la he escuchado a mi hermano Arnoldo, que la canta bastantes veces. Yo solo la he escuchado así, gloria a Dios, y creo que dos veces la he entonado. Yo, bendito Dios, aleluya, y quiero hacerlo para el Señor en esta noche. Gloria a Jesús. La 312. Los tiempos marcando están, gloria a Dios, aleluya. Cristo, mi rey, te alabanza, gloria a Jesús. Los tiempos marcando están, gloria a Dios, aleluya. Señales que ven cumplir, la iglesia de la Iglesia. La iglesia de la Iglesia. La iglesia de la Iglesia. Con Cristo el Esposo de Amor. Los tiempos testigos serán. Cuando Cristo venga, como rey, mi rey, serán. Si su predomino para siempre durarán. No me quedan, la iglesia siempre estarán. No me quedan, la iglesia siempre estarán. Señales celestos no quieren, la guerra siempre está, con señal a nombre penal, la encarga es una fecha, no hay dinero mensaje y de verdad, no hay dinero mensaje y de verdad, no hay dinero mensaje más que elzahlón es un gran escritor, pues Cristo nuestro carro vendrá, cuando Cristo venga como Rey mi Rey sea, Y si su predomino para siempre durará. Donde llega la iglesia siempre estará. Donde llega la iglesia siempre estará. Amigo, hoy bien no estás. En Cristo muy pronto vendrás. Santor que no podrás. Buscando de un poco dudar. Amado de Cristo estar. Un canto de tu corazón. En Cristo muy pronto vendrás. Comienza en tu condición. Provenida salvada será. Cuando Cristo venga como rey y rey será. Y su predomino para siempre durará. Provenida la iglesia siempre estará. Por Dios traducción. Y toda burlada será. Y alegre con él estaré. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 Aleluya.